Bienvenidos a Ecuador, uno de los países más bellos del mundo, con bellas ciudades en los Andes, una historia cultural de cientos de años, hermosas mujeres con sus islas Galápagos y la gastronomía, una de las más variadas del mundo. Costa, sierra y región amazónica, todas unidas de un solo evento. Estuvimos en la ciudad de Cuenca para la feria de la comida típica, la comida típica ecuatoriana. La ciudad de Cuenca 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 La ciudad de Cuenca